Sé que duele el amor y que extraña su piel Que la viste con él y que quieres volver Pero ya no hay más Sé que estás enamorado, que te sientes rechazado Cuánto lo siento hermano Ayer que la viste en brazos de otro hombre Te dolió Sentiste que jugaron con tu amor Fue como un tiro directo al corazón Fue como un sueño alucinante Y me decías que paso aspirante Porque estas cosas te pueden pasar Porque si tú amas te pueden cambiar Será difícil tener que aceptar Que ahora con otro se vaya a casar Y ese amor que yo había sembrado de su corazón Ella lo haya arrancado Ayer que la viste en brazos de otro hombre Te dolió Sentiste que jugaron con tu amor Fue como un tiro directo al corazón Sé que tienes afligido el corazón Porque pasé por una igual situación Cuando descuidas y no atiendes tu amor Ella buscará otra opción Sé que te cuesta perder Porque tú amas a esa mujer Pero ya te dejo Debes levantarte hermana Ya perdiste El amor que tanto tú quisiste Tu trato fue mal Y hay que aceptar Que ahora otro ocupa tu lugar Ya perdiste El amor que ayer tanto tú heriste Tu trato fue mal Y hay que aceptar Que ahora otro ocupa tu lugar Ayer que la viste En brazos de otro hombre Te dolió Sentiste que jugaron con tu amor Fue como un tiro directo al corazón Sé que te cuesta perder Porque tú amas a esa mujer Pero ya te dejo Debes levantarte hermana Sé que duele el amor Y que extrañas su piel Que la viste con él Y que quieres volver Pero ya no hay más Sé que estás enamorado Que te sientes rechazado Cuánto lo siento hermano Ella tiene un nuevo amor La descuidaste Y ella te olvidó Aspirante Aspirante you know Melodías urbanas Light dance selecta Ayer que la viste Y ella te oradora La viste Es que la viste La viste Gracias por ver el video.